Este jueves se efectuó la cuarta mesa de diálogo entre transportistas y gobierno nacional. El tema de esta ocasión fue la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Temas delicados como tarifas, controles, permisos, porque muchos de los transportes tienen relación directa con los municipios especialmente, sobre todo el taxismo. El mayor inconveniente es el padrón de transportistas que se genera del registro de los conductores en sus municipios para así recibir la compensación económica que les entregue el gobierno para que no suban sus tarifas por la estabilización del precio de la gasolina. Por ejemplo, el sector de las Tres y Motos, uno de los tres con derecho a la compensación, no ha logrado el registro de todos sus miembros para la transferencia monetaria. Tenemos una media de 2 mil, pero somos más o menos 20 mil en el país. Entonces necesitamos que los municipios fluyan la información hacia el Ministerio de Transporte para que ellos puedan ayudarnos con las compensaciones. Es decir, son aproximadamente 8 mil mototaxistas que tendrían hasta el 24 de este mes para acceder a los pagos y eso se planteó en la reunión. No es tema del gobierno en sí, es tema de que los municipios quizás no estaban al tanto, no tenían conocimiento y hoy por hoy el gobierno les está exigiendo que se pongan el día en estos temas. Según gobierno y transportistas, hay apertura mutua para encontrar soluciones a los pedidos de ese gremio. Ello, pese al apagón de motores que anunció una federación de transporte. Fue sorpresivo y fue insólito, yo le soy honesto, que una de las organizaciones del transporte pesado que participó en todas las mesas, que tenía teléfono abierto permanentemente, haya decidido un apagado de motores que no significa ni paralización ni paro por un periodo de 48 horas. Como resultados ya alcanzados, desde esta semana se incrementaron los controles policiales y militares en las vías de seis provincias. Y el próximo lunes, el Ministerio de Gobierno se reunirá con la Corporación Financiera Nacional para actualizar y revisar los montos de créditos que solicitan desde el transporte nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.